La relación entre los humanos y los animales es compleja y variada. Para algunos, los animales son compañeros leales y amorosos, mientras que para otros son fuente de sustento y alimento. La carne de cerdo, por ejemplo, es un alimento básico en muchas dietas en todo el mundo, y millones de personas la consumen regularmente. Sin embargo, para una pareja estadounidense, la carne de cerdo no es una opción, gracias a su relación con un cerdo rescatado llamado Toby. Toby es un cerdo de rescate que escapó de una granja y fue brutalmente atacado por perros. Después de ser encontrado en una perrera, fue adoptado por una pareja que lo cuidó y lo ayudó a recuperarse de sus heridas. La pareja se sintió profundamente conectada con Toby y sintió la necesidad de cuidarlo y protegerlo. Pasaban horas sentados con él todos los días, brindándole el amor y la atención que necesitaba para recuperarse. A medida que pasaba el tiempo, Toby comenzó a salir para experimentar la verdadera libertad y el verdadero cuidado. Ahora, es más vibrante y se siente seguro y contento con su nuevo hogar y familia. La historia de Toby es un ejemplo poderoso de la importancia de la empatía y la compasión en nuestras relaciones con los animales. Pero la historia de Toby nos recuerda que los animales de granja también merecen amor, cuidado y respeto. Los cerdos, en particular, son animales altamente inteligentes y emocionales. Tienen una capacidad para el juego, el aprendizaje y la empatía que rivaliza con la de los perros y los primates. Los cerdos son animales sociales y disfrutan de la compañía de otros cerdos y de los humanos. Pueden ser animales activos, curiosos y alegres. Sin embargo, la vida de los cerdos en la mayoría de las granjas no refleja esta realidad. La mayoría de los cerdos criados para la carne son mantenidos en establos pequeños y estériles, sin acceso a la luz solar o a la naturaleza. Son sometidos a procedimientos dolorosos como la castración y el corte de dientes sin analgésicos adecuados. Y finalmente, son enviados a mataderos donde son sacrificados para el consumo humano. La historia de Toby nos recuerda que hay una alternativa a esta triste realidad. Al adoptar animales de granja y proporcionarles un hogar amoroso y cuidado, podemos darles una oportunidad. En resumen, la historia de Toby es una historia de amor, compasión y empatía. Es una historia de cómo una pareja estadounidense decidió hacer una diferencia en la vida de un animal y, en el proceso, descubrió una conexión profunda con un ser vivo que muchos consideran simplemente como comida. Además, la historia de Toby destaca la necesidad de considerar la forma en que obtenemos nuestra comida y cómo tratamos a los animales de granja. Los consumidores pueden hacer una diferencia al tomar decisiones informadas sobre la comida que compran y comen. Al comprar carne de animales criados con prácticas éticas y sostenibles, podemos ayudar a reducir el sufrimiento animal y mejorar la salud del planeta. La historia de Toby también destaca la importancia de la adopción de animales de rescate. Hay millones de animales en todo el mundo que necesitan hogares amorosos y cuidados. Adoptar un animal de rescate no solo brinda una vida mejor al animal, sino que también puede mejorar la vida del adoptante al brindar una conexión profunda y significativa con un ser vivo. Además, nos inspira a tomar medidas para apoyar el bienestar animal y adoptar animales de rescate. Al hacerlo, podemos ayudar a crear un mundo más justo y compasivo para todos los seres vivos.